Querida comunidad, vamos a continuar entonces con estos videos de liturgia en casa para seguir aprendiendo, seguir conociendo un poquito más acerca de esto, la instrucción general de misa romano en la que vamos a hablar ahora sobre el ministerio de Cristo en el sacerdocio, ese es el tema fundamental en este numeral 4 que vamos a abordar, como les digo es la potestad del ministerio sacerdotal, el sacerdote que en la eucaristía cobra todos los dones de Dios, vamos a verlo más claramente como lo dice en la instrucción general de misa romano, en verdad la naturaleza del sacerdocio ministerial propia del obispo y del presbítero, quienes en la persona de Cristo ofrecen el sacrificio y presiden la asamblea del pueblo santo, resplandecen la forma del mismo rito y por la preeminencia del lugar reservado y por el ministerio mismo del sacerdote, ¿cómo es esto? vamos a verlo de poquitos, entonces, la naturaleza del sacerdocio ministerial, sacerdocio ministerial, mira que este es como el nuevo título que ahora nosotros nos encontramos en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento realmente nosotros nos encontramos también con la palabra sacerdote, igual que en muchas otras culturas o en muchas otras religiones, que es lo propio de un sacerdote, el sacerdos es aquel que sacrifica, sacrifica y normalmente pues se hace en un culto a la Deidad, en nuestro caso tomamos este nombre, sacerdocio ministerial, ¿por qué? porque nosotros sacrificamos, pero no solamente sacrificamos algo diferente a nosotros, sino que nos sacrificamos a nosotros mismos con Cristo y con el pueblo, la palabra ministerio es servicio, lo hacemos como un servicio de entrega, eso es lo propio de nosotros los sacerdotes, un sacrificio de entrega, de servicio a la comunidad, de servicio a Dios, propio del obispo y del presbítero, es posible, esta es mucho más sencilla, el obispo, creo que todo mundo lo conoce, es aquel que gobierna una diócesis, una región de la iglesia que le corresponde varios municipios, varios pueblos, ¿no? el presbítero, esta palabra a lo mejor a a uno le suena un poco extraño, el presbítero es el sacerdote que tú común y corriente conoces, tu párroco, tu vicario, el sacerdote de allí, el padrecito, el que tiene, el que porta el clériman, normalmente ese es el presbítero, la palabra presbítero antiguamente significaba anciano, en la actualidad significa este grado ministerial, en el que nosotros estamos, digamos así, somos los colaboradores inmediatamente siguientes al obispo, somos los colaboradores, los que presidimos la Eucaristía al pueblo en nombre de nuestro obispo, somos los principales colaboradores, quienes en la persona de Cristo ofrecen el sacrificio, esta parte es esencial, nosotros estamos ofreciendo el sacrificio de la Eucaristía, el mismo sacrificio de Cristo en la cruz, en nombre de Cristo, en la persona de Cristo, esto significa que en la Eucaristía Cristo y nosotros los sacerdotes, somos uno, somos una única persona, porque estamos ofreciendo ese mismo sacrificio de Cristo, nos ofrecemos y por eso es que, como ahorita lo mirábamos, en esta imagen, el sacerdote en muchas partes de la Eucaristía mantiene con sus manos extendidas, signo de que Cristo está crucificado conmigo, soy un crucificado con Cristo, ese es el significado antiquísimo de la extensión de las manos, razón por la cual, antiguamente sobre todo, se extendía mucho más ampliamente las manos, significando Cristo crucificado, yo como sacerdote soy otro Cristo, allí en la Eucaristía, entonces ofrece el sacrificio de Cristo y preside a la asamblea del pueblo santo, entonces no solamente estoy representando a Cristo, sino que además yo soy representante de toda la asamblea congregada para vivir la Eucaristía, yo delante de Dios le presento a mis hermanos, a este pueblo santo que viene, yo soy el primero de los hermanos que voy a ofrecer este sacrificio en nombre de la comunidad para Dios Padre, fíjate la la importancia, la importancia del sacerdote porque es una bisagra entre Dios y el pueblo, entre Dios y el pueblo, por eso la importancia y la necesidad de los sacerdotes y por lo cual hay que pedir tanto para que hayan más sacerdotes y buenos sacerdotes, sacerdotes santos que ofrezcan el sacrificio de Cristo, resplandece, este sacerdocio ministerial resplandece en la forma misma del rito, obviamente en el rito nos damos cuenta que el sacerdote tiene un punto esencial allí, es importante que él esté, sin lo cual no tendríamos celebración eucarística, por la preeminencia del lugar reservado, el lugar donde se sienta que es la sede, esa silla que es especial que es como grande, que a veces tiene un lugar como una forma de trono, lo cual no está tan bien, más bien debería ser una silla sencilla pero significativa, que sea visible para sus hermanos, que todos se den cuenta que ese hermano nuestro, el sacerdote, el obispo, está presidiendo a toda la comunidad hacia Dios, se convierte en un pontífice hacia Dios y por el ministerio mismo del sacerdote, es decir, el servicio mismo que está prestando, todos los elementos que él está haciendo, los ritos que preside, las oraciones que hace, allí nos damos cuenta de la importancia que tiene este sacerdocio ministerial. Más aún, el contenido de este ministerio está expresado y es explicado clara y ampliamente por la acción de gracias de la Misa Crismal del Jueves Santo, día en que se conmemora la institución del sacerdote. No sé si ustedes alguna vez han estado en esta Misa Crismal, donde se consagran los aceites que van a ser usados para llevarlos a los enfermos, en la unción de los enfermos, para la consegración bautismal, etc. En esa Eucaristía, como bien lo dice aquí, que se celebra normalmente el Jueves Santo, en alguna diócesis por dificultad de los celebrar en otro día, ese día nosotros los sacerdotes hacemos una renovación de nuestras promesas sacerdotales y de nuestro ministerio a Dios, que nuestra vida es para Él. Y en esa acción de gracias de ese día, allí está, como lo dice aquí claramente expresado, lo que significa este ministerio. En este prefacio, se explica la transmisión de la potestad sacerdotal llevada a cabo por imposición de manos, y se menciona la misma potestad refiriéndola a los ministerios ordenados, como continuación de la potestad de Cristo, sumo pontífice del Nuevo Testamento. ¿Esto qué significa? Miren, mis queridos hermanos, el sacerdocio no es un servicio, no es un estado de vida para que nosotros nos sintamos superiores a los demás, ¿sí? Nosotros somos los más importantes, aquí no tienen que hablar, para nada, y el que lo haga, muy mal hecho, el que se esté creyendo mucho porque es sacerdote, realmente está muy mal ubicado. El sacerdote vive para servir, el sacerdote tiene que estar por debajo de sus hermanos, él tiene que sostener a su pueblo, él tiene que acompañarlo, él está al servicio de los demás, esa es la razón fundamental del sacerdocio. Y es enorme, es una esencia maravillosa porque es Cristo sirviendo, es Cristo sirviendo, es Cristo con sus hermanos nuevamente, pero esto no es una maravilla que nos autocomunicamos. Yo no soy sacerdote porque a mí se me dio la gana a hacerlo, yo no soy sacerdote porque a mí un día se me ocurre decirle a todo el mundo oiga, a partir de ahora yo soy sacerdote. No, somos sacerdotes porque esto fue una transmisión de esa potestad sacerdotal por medio de la imposición de manos. Esto me lo comunicó un obispo, y ese obispo también se lo comunicó otro obispo, y ese obispo a otro, y así sucesivamente hasta llegar a los apóstoles. Nunca nos hemos comunicado esto por propia iniciativa, como muchos hermanos separados sí hacen. Yo ahora soy aquí el pastor. Mira, es mucha soberbia decir que ahora yo soy el pastor. Si mi iglesia, mi iglesia, mis hermanos, antes no me confirman en ese ministerio y me dan esa potestad, que no la recibo por mérito propio, porque yo soy muy grande y muy perraco y tengo las capacidades. No, esto es por pura gracia de Dios, que ha tenido demasiada misericordia conmigo, porque soy un ser débil, humano, todos lo somos los sacerdotes, somos seres absolutamente débiles, como todo el mundo, y hemos recibido este don por pura misericordia divina. Y por eso, en algunas oportunidades, algunos las terminan embarrando y muy feo, desdiciendo de este ministerio, de esta maravilla que es el sacerdocio. En este día quiero pedirte que ores por nosotros los sacerdotes, y que también pidas al dueño de la miez, que envíe muchos operarios a su miez, para llevar a cabo esto, el servicio de Cristo en la tierra, y la presidencia del pueblo hacia el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un maravilloso día.